¿Qué rollo mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Mis queridos hermanos, mucho han dado de que hablar últimamente dos cosas con God of War, Cory Barlock y el misterioso mensaje que hay detrás de esta imagen que ha puesto en su cuenta oficial en Twitter, imagen que estás viendo a continuación. Por eso te haces que muchos han estado especulando que esta imagen contenía mensajes ocultos respecto al próximo título de God of War, God of War, Ragnarok. Y resulta ser que me lo he puesto a analizar y debo decirles que muchas curiosidades he encontrado. Sé que no soy el primer en analizarlo, sin embargo me puse a investigar por mi cuenta todo lo que me llamó la atención, todo lo que pudimos encontrar en esta imagen. Y pues bueno, desde este espacio te muestro el análisis de lo que podrían ser personajes que no han muerto, personajes que van a morir, lo que dicen las runas, el significado de las runas, personajes ocultos en esta imagen y asimismo obviamente muchas relaciones y equivalencias que tiene con la última escena de la religión cristiana católica. Así que si quieres saber toda esta información y detalles ocultos yo te invito a que te quedes en este video mi querido hermano. No sin antes recordarte que claramente puedes seguirnos en el canal y asimismo en todas nuestras redes sociales y en el Discord oficial del canal, el link está en la descripción, no tenemos otro Discord más que este. Y asimismo mis queridos hermanos recuerden también que es de mucho apoyo dejar su comentario en la caja de aquí abajo y asimismo su pulgar arriba si el video fue de su agrado. Y ya para no extendernos mucho más, vámonos de lleno con esta información. Y pues bueno mi querida raza preciosa, vamos a comenzar el análisis de esta imagen, esta imagen que estás viendo a continuación y en un tamaño un poco más amplio, disculpa el tremendo Full HD, pero no la encontré en una mejor calidad. Una disculpa por eso mis queridos hermanos y vamos a empezar a analizar las copas que se encuentran en la mesa. Esta mesa que pues bueno estamos viendo que se está disfrutando de un gran banquete y de aguamiel, que eso vamos a hablar más adelante. Pero en estas copas que se encuentran a un lado de cada personaje, no tiene absolutamente nada que ver directamente con los personajes o quien sea el propietario de esa copa, sino lo curioso que tiene que ver cada runa. Las runas, la traducción de cada runa, la utilicé utilizando valga la redundancia esta imagen y a través de ella pues bueno empezamos a ver la traducción de las runas. Vamos a empezar de izquierda a derecha, la primera runa que podremos encontrar es una que parece una X que significa Nounsense y esta runa es el significado de la separación o una encrucijada. Eso que nos quiere decir mis queridos hermanos que muy seguramente en God of War Ragnarok el preludio del juego, cual será la base fundamental, será esta separación. Muy posiblemente que sea entre Kratos y Atreus, los cuales pues bueno por ahí hubo un spoiler muy interesante que mucha banda pues no lo dio por sentado, no lo dio como algo real por la fuente que era básicamente la de los deseos. Pero que daba a entender que Thor logra sustraer al pequeño Atreus, Odín le borra la mente y lo hace pasar por su hijo y esto podría significar la gran separación, falta esperar. Obviamente pues bueno esta copa se encuentra junto a Brock y pues para los que crean que tiene alguna relación pues bueno podría significar que Brock tiene una separación con Sindri, pero podríamos esperar. Eso tendría un tanto de sentido ya que Brock está sosteniendo en sus manos un artículo muy interesante, artículo que vamos a hablar más adelante de él. Posteriormente pues bueno encontramos a Modi, Modi que se encuentra junto a esta copa. Esta copa que se encuentra junto a Modi es una que parece como una F y esta runa significa la runa de Feu que es la de las posesiones. ¿Qué significa acá? Pues bueno muy seguramente lo que podremos encontrar en God of War Ragnarok que serán las posesiones de Kratos, posesiones antiguas y hemos estado viendo en el cómic de Fallen God que Kratos ha estado luchando mucho por desprenderse de las espadas del caos. Y así mismo en la misma imagen podemos ver al fondo varias armamentas de Kratos, recordemos que bueno o bueno para que sepan este luce ser el hogar de Kratos. Y es aquí donde encontramos esa armamenta que podría ser el significado de nuevas armas que va a utilizar Kratos y que por ahí incluso se logra ver lo que podría ser la espada del Olimpo. Mucha atención en eso. Bueno mis queridos hermanos posteriormente vamos a la siguiente copa, copa que está junto a Valdur, pertenece a Valdur. Podemos observar aquí a Valdur que se encuentra ya con incrustada el muérdago en su mano derecha, pero la mano izquierda muy curiosamente la encuentra debajo de la mesa como si ocultara algo junto a Freya. Pero igual nuevamente hablaremos de eso más adelante. Esta copa que tiene Valdur cerca de él es como una F y esta runa significa Halagas y esto significa en traducción obstáculos naturales, tormentas. Y esta runa hace referencia a lo que podría ser la llegada de Thor al juego. Esta llegada que no va a poder ser pues evitada de alguna manera. Thor va a aparecer en el título e incluso podemos observar a Thor que se encuentra afuera de la casa como si estuviera llegando. Esos invitados no deseados se encuentra en las sombras como que viendo absolutamente todo. Y recordemos que en God of War 4 los dioses han estado muy al tanto de Kratos desde que rompió los hechizos alrededor del bosque. Y pues bueno obviamente estuvo viendo como asesinaron a sus hijos Modi y Magni y después a su sobrino Valdur. Así que muy seguramente vamos a estar viendo esto más adelante en God of War Ragnarok. Bueno posteriormente encontramos por ahí la copa que corresponde a Freya. Freya muy curiosamente se encuentra junto a Kratos y ambos parecen agarrar una daga. Lo que podría ser la daga de la madre de Atreus, esposa de Kratos de Freya. Y pues bueno aquí en este punto Freya está tratando de agarrar esta daga. Y pues bueno esto podría significar un conflicto que habrá. Ambos están como que a la expectativa del uno del otro. Y que haga claramente una referencia al combate que podrán tener en el próximo título. Pero bueno vamos a analizar la copa de Freya. Y esta copa significa Ingus que es la fertilidad. Recordemos que Freya es representada en la mitología nórdica como la fertilidad. Es diosa también de la fertilidad. Y eso puede ser un guiño directamente a la diosa esta copa. Así puede hacer una referencia directa al personaje. Y eso pues bueno simplemente para confirmar que se encuentra Freya tanto en esta imagen. Y que podría aparecer también directamente en el juego. A mi a mi perspectiva las copas significan las pistas que nos está dejando de el título. Y en este confirma que Freya podría llegar a aparecer. Esa es mi perspectiva. Posteriormente vamos a analizar la copa de Kratos. Y asimismo a Kratos mismo. Kratos se encuentra al centro de la mesa. Junto con Freya. Eso es algo muy interesante. Se encuentran tres personajes al lado de cada uno. Y ambos al centro. Pero bueno recordemos el que se encuentra ahí. Kratos es directamente en el centro. Incluso se ve la hoguera en la parte de atrás. El fuego. Las llamas que están detrás de él. Y vemos que Kratos una vez igualmente se encuentra tratando de agarrar la daga. Como les mencionaba. Y asimismo trata de agarrar a Treus. Esto tiene una semblanza, una similitud en la última escena. Pero eso también lo hablaremos más adelante. Y muy bueno. La copa que está sosteniendo Kratos. Esta copa que parece una S. Significa Zoglu. Que es lo completo. Que nada le falta. Mucha atención en eso. Me hace referencia a algo muy interesante. Mi querida banda hermosa. Y eso podría ser una. Que haga una referencia directamente a Kratos. Y a los cómics. Como les mencionaba. De Fallen God. Que hemos visto a este Kratos. Que ya se encuentra completado. Que he encontrado como que su zen. Que ya no está conflictuando con absolutamente nada. Me llama mucho la atención. Que podría ser algo de esa índole. O una referencia directa al juego. Que ya está completado. Que el juego ya no le falta absolutamente nada. Que esta copa haga la referencia directa. Al título God of War. Y por eso que está ahí junto a Kratos. Y que el título ya está terminado. Que ya simplemente faltarían los últimos detalles. Y así mismo convertirlo en Gold. Pero nuevamente esa es mi especulación. Posteriormente vamos a Atreus. Atreus se encuentra totalmente distraído. De todos los demás. Este Atreus se encuentra como que muy en su pedo. Leyendo un libro. Que más bien es un cómic. Y vamos a hablar más adelante de eso. Bueno no es un cómic. Es un libro de God of War. Pero vamos a hablar igualmente más adelante de eso. Y muy bueno. Vemos la copa de Atreus. Que es como una zeta. Y esa copa. Tiene una significancia un tanto. Llamémosle curiosa. Que es la runa del Ace. Que es el movimiento o el traslado. Y significa un viaje mis queridos hermanos. Y de esta manera podemos confirmar. Confirmar que Atreus. Va a tener que desplazarse. De donde él vive. De donde él habita. Y así mismo cobra más fuerza. Esa teoría. De que Loki. Se convierte Atreus en Loki. A través de un lavado de cerebro. Que le hace Odín. Al pequeño Atreus. Y que de esa manera. Él se vuelve el hijo. De Odín. Hermano de Thor. Y podría ser muy interesante. Ver como la mitología. Se empieza a encajar con el título. Y eso pues me llama muchísimo la atención. Mis queridos hermanos. Posteriormente vamos a ver la siguiente copa. Copa que se encuentra. Nada más y nada menos. Junto a Magni. Y esta copa. Tiene la referencia. Algo muy interesante. Que es. La runa de Hewaz. Que es la defensa. Esto que significa la defensa. Podría ser una referencia. Directamente a los dioses. Que van a defenderse. De la amenaza. De Kratos. Pero pues bueno. Esa simplemente es mi especulación. Y por último. Vemos. La última copa. Copa que igual. Me llama muchísimo la atención. Que se encuentra. Nada más y nada menos. Junto a Sindri. Y igualmente. Vemos a Sindri. Que encuentra. Algo en su mano. Que es en su mano izquierda. Que es el otro ojo de Mimir. Y una manzana. En su mano derecha. Mucha atención. En las semblanzas de los personajes. Que están comiendo. Y bueno. Esta runa. Significa nada más. Y nada menos. Que es Perth. Que es la iniciación. Y esto podría ser. Nuevamente también. La iniciación. Que lleva a Treus. A convertirse. En uno de los Aesir. O podría ser. La iniciación completa. A algo más. Con Kratos. Y la historia. Pero esas son. Mis perspectivas. Y lo que yo considero. Que lleva. Cada una de estas runas. Tu que piensas al respecto. Me encantaría. Que me lo dejaras. En la caja. De comentarios. Tus opiniones. Al respecto. Ahora vamos. A lo que hay. Detrás. En esta imagen. Todo lo que esta imagen. Esconde. Porque bueno. Eso simplemente fue un análisis. De las runas. Falta lo demás. Y bueno hermanos. Vamos ahora al análisis. De los personajes. Que se encuentran en la mesa. Y el primero que encontramos. En el lado izquierdo. Es a Brock. Que está sosteniendo. Algo. En sus manos. Y que es eso. Que está sosteniendo. Es nada más y nada menos. Que un anillo. Y que anillo es este. Mi querida banda. Porque me pregunta la raza. Que anillo. Que significa. Entonces si recuerdan. Que en una de las misiones. Secundarias. Brock nos pide. Que encuentremos. A un supuesto. Amigo antiguo. Suyo. Que es el alquimista. Llamado Andabari. Y que está buscando. Su anillo. Recordemos que Andabari. Se encuentra dentro del anillo. Y que el sujeto. Pues está ahí. Resulta ser. Que este anillo. Es muy curioso. Ya que. Este anillo. Hace referencia. A uno de los anillos. Más emblemáticos. Del mundo del cine. Que es. Al anillo. De el poder. Del señor. De los anillos. Uno de los tantos anillos. Que se encuentran. En la tierra media. Pero pues. Este curioso. Anillo. Tiene una historia. Y en la mitología. Nórdica. Significa que Andabari. Era uno de los enanos. Que vivía bajo una cascada. Y él tenía el poder. De convertirse. En un pez a voluntad. Tenía un anillo mágico. Llamado Andabari Nut. Y que este. Lo ayudó. A ser rico. Loki lo capturó. Andabari. Con una red. Que él había. Este. Realizado. Y lo forzó. A entregarle su oro. Y el anillo. Andabari. Maldijo al anillo. Con la amenaza. De que este. Destruiría. A quien lo poseyera. Llevándolo. A la inevitable. A la inevitable. Perdón. Desgracia. Este anillo. Puede tener. Una significancia. Con respecto. A. La desgracia. Que va a vivir. Kratos. Y Atreus. En el título. O que este anillo. Realmente. Vaya a ser. Uno de los. Importantes. Artefactos. Que Kratos. Traiga. En uso. Y que este. Conlleve. A algo más. Podría ser. Algo muy interesante. De analizar. Algo muy curioso. Es que Brock. No se encuentra. Cenando. No hay nada. En su plato. Él se encuentra. Más atento. A este anillo. Y como lo bien. Se menciona. Del anillo. Este anillo. Los corrompe. A quien lo usa. Por la avaricia. Y pues. Podemos ver. Que él se encuentra. Más atento. Al anillo. Que con cualquier otra cosa. Por el otro lado. Vemos a uno de los dioses. Hijos. De Thor. Que es. Modi. Modi. Se encuentra. Con. Un lo que parece. Un pan. En la mano. Y este pan. O ese fruto. Se encuentra. Ya. Masticado. ¿Cuál es la relevancia. De este personaje? Bueno. Recordemos. Que. En la mitología. Nórdica. El Valhalla. Es representado. Como un gran banquete. Una gran mesa. En la cual. Todos los que murieron. En combate. Se encuentran. Disfrutando. De los manjares. Que se encuentran. En esa mesa. Y pues bueno. Están esperando. El Ragnarok. Para poder. Combatir. Lado a lado. Con Odín. Para hacerle frente. Y así mismo. Defender. De las amenazas. Que. Este Ragnarok. Implica. Esta. Que referencia. Da. Que pues bueno. Este. Modi. Ya está muerto. Modi. Ya está disfrutando. De estos banquetes. Y que pues bueno. Él. Ya es uno de los personajes. Que pues. Representan. La muerte. Del título pasado. Y que se confirman. Que el personaje. Ya está muerto. Por otro lado. Vemos a Valdur. Y si analizamos. Un poco la imagen. Nos podemos dar cuenta. Que Valdur. No se encuentra. Comiendo nada. Y esto es muy curioso. ¿Por qué Valdur. No se encuentra. Comiendo nada? Pues bueno. Valdur. Murió. Y lo último. Que hizo fue. Lo último. Que sintió. Mejor dicho. Fue la muerte. Valdur. Ya no le complacía. Ni comer. Ni beber. Ni estar con una mujer. Valdur. Simplemente había perdido. El sentido de la vida. Y es por eso. Este niño tan curioso. Que Valdur. No se encuentra. Comiendo absolutamente nada. Precisamente. Porque él. Ya. Lo último. Que sintió. Fue la muerte. Y él no tiene la necesidad. De estar tomando. O comiendo. Absolutamente. Nada. Lo que podemos ver de Valdur. Es que él tiene. Ya el muérdago enterrado. En su mano izquierda. Pero muy curiosamente. En su mano derecha. La encuentra. Por debajo de la mesa. Así mismo. Como que pasando. O agarrando algo. Con Freya. Esto es muy curioso. Ya que. Las manos de todos los personajes. Se encuentran visibles. O haciendo algún acto. Menos ellos dos. Lo que podría hacer referencia. A que están ocultando. Claramente algo. Y que en el próximo título. Podramos observar. Este gran misterio. Que estos dos ocultan. Posteriormente. Vemos a Freya. Y esto es algo muy curioso. Que quiero que tomen en cuenta. Freya. Se encuentra. Lista. A comer. Algo. Del banquete. Que son unas uvas. Freya ya sirvió su plato. Con. No comida directamente. Pero si frutas. Esto podría ser un guiño. A que Freya. Va a morir. En el próximo título. De God of War Ragnarok. Que está a punto ya de morir. Y pues por eso. Ella ya se encuentra. Sirviéndose. En su plato. Para predisponerse. A la muerte. En el próximo título. En medio de ellos dos. Se encuentra por fuera. En una ventanilla. Nada más y nada menos. Que a la serpiente. Del mundo. George Murgander. Y la serpiente. Está como invitada. En la mesa. Está como invitada. En el banquete. Pero ella no. Puede entrar claramente. Por sus dimensiones. Y es un guiño. Bastante interesante. ¿Por qué digo? Que ella si se encuentra. Invitada. O bueno. Él se encuentra invitado. Porque pues. Está viendo. Y se está dejando ver. Ante todos. Así que pues bueno. También eso quiere dar. A entender. Que George Murgander. Estará presente. En el próximo título. De God of War Ragnarok. Por otra parte. Mis queridos hermanos. Nos encontramos. A un lado. A Kratos. Kratos. Que como les mencionaba. Se encuentra. Agarrando. Una daga. Y esto. Claramente. Hace el. Preludio. A que Kratos. Combatirá. Contra Freya. Y que Freya. Pues bueno. También tendrá. Un encuentro con Kratos. Y ambos están tratando. De agarrar. Esta navaja. Esta. Este cuchillo. Como gusten llamarle. Esta daga. Y esta daga. Es nada más. Y nada menos. Que la que Freya. Esposa de Kratos. Y madre de Loki. Atreus. Le hace al pequeño. Y. Podría ser. Una referencia. A que Freya. Tendrá. Una aparición. En God of War. Y les voy a explicar. Por qué más. En el medio. De Kratos. Y de Atreus. Se encuentra. Nada más. Y nada menos. Que la cabeza. De Mimir. Y Mimir. Se encuentra. Soplando. Una vela. Esto es muy curioso. Ya que las demás velas. Se encuentran prendidas. Y esto podría ser. El indicio. A que Mimir. Está apagando la vela. Como si. Se estuviera. Agotando. La magia. Que lo mantiene vivo. O aquello que lo mantiene. Siendo él. Sin su cuerpo. Y esto podría ser referencia. A que el tiempo. Se le está. Acabando. A Mimir. Y poco a poco. Se está apagando. Como una pequeña. Llama. En medio de Kratos. Y de Atreus. Se encuentra Thor. Afuera de la ventana. Pero se encuentra. Escondido. Entre las sombras. Thor no aparece. Directamente. Ahí. Thor está. Ahí detrás. Escondido. Y esto podría ser. Un preludio. A que Thor. Está. La inminente. Llegada. Y que nadie. Lo espera. Un invitado. No esperado. Alguien que se mete. A la fiesta. Y que nadie. Lo estaba esperando. Pero que. Es inevitable. Que llegue. Y esta es la representación. De Thor. En esta. Cena. Por otro lado. Vemos nada más. Y nada menos. Que al pequeño. Atreus. Sentado en la mesa. Y está el pequeño. Atreus. Muy a gusto. Leyendo. Algo. Y que es lo que se encuentra. Leyendo. Este pequeño. Atreus. Pues mis queridos hermanos. Es nada más. Y nada menos. Que el libro de Lord. De God of War. Y esto es muy interesante. Porque podría ser. Que encontremos. Más detalles ocultos. En este libro. De Lord. De God of War. Tú que piensas al respecto. Me encantaría. Escuchar tu opinión. Es importante mencionar. Que ni Kratos. Ni Atreus. Se encuentran comiendo. Ni se encuentra. Nada de ellos. Para comer. Por lo que nos da esperanza. De que Kratos y Atreus. No vayan a morir. En el siguiente título. En medio de ellos. Todavía se encuentran. Las cenizas. O la bolsa de cenizas. De Frey. Por lo que. Nuevamente. Confirmamos. Que Frey. Podría aparecer. En la siguiente entrega. De God of War. Ragnarok. Por otro lado. Nos encontramos. A Magni. Y Magni. Pues se encuentra. Devorando. Ya. El festín. Esto podría ser. La referencia. Nuevamente. A la muerte inevitable. Y pues. Este cabrón de Magni. Se encuentra ya. Comiéndose bien chido. Aquí la carne. Él no le preocupa nada. Él ya como que aceptó. No tiene broncas con Kratos. No tiene broncas con nadie. Él se encuentra distraído. Él se encuentra. Más bien. Comiendo y disfrutando. Del manjar. Del Valhalla. Y por último. Vemos a Sindri. Es muy curioso Sindri. Y esto si me. Me llama la atención. Porque Sindri. Se encuentra con una manzana. Al igual que Frey. Que Freya perdón. Y esto podría ser el indicio. A que. Pues en el siguiente título. Este cabrón de Sindri. Vaya a morir. Que sea inevitable. Su muerte. Por algún detalle. Por algo. Que los dioses. No le hayan parecido. Que el mismo Dean. Lo llegue a matar. Y en él. Se encuentra. El otro ojo. De Mimir. Y este ojo. Recuerden que significa. La verdad. Lo que está oculto. Entre lo visible. Lo que no podemos ver. Pero está ahí. Y muy seguramente. En este título. Sindri. Tenga alguna información. Que revelarnos. O algo que contarnos. O que nos abra. Otros portales. A otros lugares. Y por haber hecho eso. Merezca la muerte. Por parte. De los dioses. Muchos detalles. Claramente. Se encuentran. En esta imagen. Nos acabamos de inventar. 20 minutos. De curiosidades. Y detalles. Que están en esta imagen. Si has encontrado alguna más. Me encantaría. Que me la dejes. En la parte de aquí abajo. Este video. Hay que verlo por partes. A la banda. Que se lo aventó completo. Les agradezco muchísimo. La raza. Que esté en los comentarios. Muchísimas gracias. Mis queridos hermanos. Los que están en el chat. Les agradezco muchísimo. Déjenmelo por favor. En los comentarios. Que otras cosas encontraron. Y que otros detalles ocultos. Y muy bueno. Esta es mi. Este. Explicación. Lo que podré encontrar. Todos los detalles. Que encontré por ahí. Lamento los ruidos. Que se escucharon de fondo. Pero la verdad. Esto es más como una plática. Un análisis. Que un video en sí mismo. Con un poquito más de. Entre comillas. Producción. Así que bueno. Simplemente. Les quiero agradecer muchísimo. Por habernos acompañado. Mis queridos hermanos. No olviden dejar su like. Si este video fue de salgado. Déjenme todo lo que encontraron. En la parte de aquí abajo. Yo a partir de acá. Me despido. Esperando que estén muy cool. Mandándoles nuevamente. Un fuerte abrazo a todos. Y a cada uno de ustedes. Despidiéndome de ustedes. Y les recuerdo. Que hoy nos vemos en punto. De las 10 de la noche. Era México. Para nuestra transmisión. De Horizon Zero Dawn. Ojalá. Nos puedan acompañar. Mis queridos hermanos. Yo me despido. Que estén de poca madre. Y nos estamos viendo. En los siguientes videos. Adiós.